Tienen diferentes talleres artísticos como danza clásica, danza folclórica, ritmos latinos, piano, guitarra, banda de viento, camerata, artes plásticas, literatura y salones culturales en las diferentes comunidades. ZAPAR, año 1972, se conforma el primer comité de agua potable en Tarimoro, estado ubicada en su primera oficina en la calle Dama, esquina con Juárez. Actualmente el ZAPAR opera nueve pozos, absteniendo con esto más de 20.000 personas a través de 6.200 tomas de agua, trabajando en esta dependencia en la actualidad 25 personas. Agradecemos a la dirección de ZAPAR y por supuesto también un fuerte aplauso a los delegados de las diferentes comunidades que integran el municipio de Tarimoro y comisariados ejidales. Ellos también son los encargados de venir a gestionar los recursos necesarios para cada una de sus comunidades. Damos también un fuerte aplauso y un agradecimiento especial a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la Zona 44-8 de Tarimoro. Es una escuela de turno vespertino. Tiene una matrícula actual de 146 alumnos, un directivo, 6 docentes frente a grupo, un maestro de educación física y un intendente. Así ha seguido trabajando cumpliendo con generaciones. La misión de la escuela es lograr la integración de la sociedad de nuestros alumnos, siendo una institución que articula a los actores de la sociedad para el desarrollo armónico e integral de educandos, familia y sociedad. Su directora es la maestra María Guadalupe Chang Chang. En estos momentos recibamos con un fuerte aplauso a la secundaria María Fuentes Sandoval. Esta institución se fundó en el año de 1963. El director a cargo es el maestro Pedro Luper Arreguín Sánchez. Su matrícula es de 435 alumnos, 28 personas que laboran por maestros, un psicólogo, un psicólogo y un psicólogo administrativo. Cuenta con taller de danza, taller de la escuela para padres. La escuela social de María Fuentes Sandoval se ha caracterizado... La escuela de María Fuentes Sandoval se ha caracterizado por su actual labor en su ofrecia de educación integral. Actualmente recibieron el reconocimiento como escuela figurativa. Nuevamente gracias a esta escuela secundaria y un agradecimiento especial a su director, el maestro Pedro Arreguín. La escuela social de María Fuentes Sandoval se ha caracterizado por su actual labor. Como podemos observar, esta secundaria ofrece, además de desarrollar conocimientos, habilidades y valores en los alumnos, también actitudes favorables hacia el deporte. Tiene su grupo de bastoneras y alumnos destacados en fútbol. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Revolución Mexicana de 1910 Dio lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual reformó la del 5 de febrero de 1857, que actualmente nos rige. Esta Carta Magna asentó los cimientos para recuperar la paz en la vida institucional. Contiene los ideales, anhelos y aspiraciones de nuestra Nación Mexicana. Nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes que se hicieron presentes el día de hoy, para disfrutar de este evento de Chile cívico-deportivo alusivo al 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Escuela Telesecundaria 932, fundada en 1998 por el maestro Alfredo Palacio y la maestra Lidia Estrada, comenzó a hacer su servicio educativo en un domicilio particular de la calle Ocampo. Actualmente funcionan en el domicilio Fray Andrés de San Miguel 301, Colonia Emiliano Zapata. Cuenta con seis grupos y ostenta el título de hacer una de las celesecundarias más grandes de nuestro municipio, con un total de 166 alumnos en sus siete grupos. Esta institución actualmente es dirigida por el director Juan José Cardoza Vargas. Cuenta con su apoyo o hacer dos personas como apoyo administrativo y personal de autoconocencia. Agradecemos infinitamente la participación de esta escuela telesecundaria y por supuesto a su director, el maestro Juan José Cardoza Vargas. Gracias infinitas por esta participación. Gracias infinitas por esta participación. Y al igual que nuestra escuela secundaria General María Fuentes, también esta escuela telesecundaria promueve en los alumnos diferentes habilidades y conocimientos y también la promoción del deporte para un mejor bienestar y salud de los educandos. Que se escuche fuerte el aplauso para estos alumnos de la telesecundaria 932 de la Colonia Emiliano Zapata. Y nuevamente gracias por su participación. Gracias. 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 saisimos el club de balconeras y el que con esto promueven el valor cívico deportivo. ¡Gracias! 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 Nuevamente recordando que hoy viernes 18 nos encontramos reunidos para conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Agenda Revolucionaria, hecho iniciado por el lanzamiento del plan de San Luis, encabezado por Francisco y Madero, el 18 de octubre de 1910, para posteriormente levantarse en armas contra el actual presidente Porfirio Díaz un 20 de noviembre del mismo año. La Escuela Preparatoria de Tarimoro fue fundada en 1978, con la asociación encabezada por el director de la Escuela Secundaria. Licenciado Fidel Zarate Rodríguez, siendo actualmente el director del Ingeniero Miguel Ángel Moncada Álvarez, para quien también pido un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! Nuevamente agradecemos la presencia y la participación de la Escuela Preparatoria de Tarimoro A3, donde actualmente es el director, el maestro Ingeniero Miguel Adenas Miguel Ángel Moncala Álvarez. Son ya 44 años de servicio educativo a la comunidad. Durante este tiempo se han tenido un minuto de logros, tanto académicos, culturales y deportivos. Campeonatos importantes de sus novios con el equipo de masculines, grandes logros en Danza. ¡Gracias! 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 al grupo de torristas de la preparatoria de Sadeguro que puedan avanzar para que puedan seguir este destile cívico deportivo. Sadeguro. Sadeguro. Sigue. Sigue, chico. Sigue. Vamos arriba, ¡let's go now! Sigue. 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 Gracias por ver el video 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 Asimismo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video